¿Que el mejor hornado está en Zangolquí, dicen unos? ¿Que está en Tulcán, dicen otros? ¿Que el agrio es dulce? ¿Que no lleva agrio? ¿Que en Ambato es diferente? ¿Dónde comer? Hay discusión, pero lo que no está en duda es que el hornado es una estrella de la comida típica ecuatoriana. Hay festivales y concursos destinados a esta receta. El cerdo se cocina por horas en un horno, tradicionalmente de leña. La carne debe quedar suave y jugosa y la piel del cerdo crocante. En el Mercado La Carolina hay varias opciones. Las señoras, muy amables, te ofrecen gratis un bocado de la carne para que te decidas. Aquí hay hornado todos los días del año, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Además de los mercados, otro lugar tradicional en Quito es Hornado Pastuso El Pupo. La receta viene del norte, de Carchi. Aquí no hay agrio. Cada porción de carne es bañada en el caldo que suelta el cerdo al cocinarse. Sabor concentrado. Los acompañantes fieles de este plato son las tortillas de papa y el cuerito. Si el hornado va con agrio, que en realidad es dulce, o no. Si quieres otras salsas o ponerle ají, es tu decisión. El plato se arma a tu gusto. ¡Buen provecho!